Es importante que se sigan fortaleciendo financieramente a estos espacios de seguridad en los que se otorga con la experiencia necesaria la atención con pleno respeto a los derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género. Reconocemos el trabajo de las asociaciones civiles y este esfuerzo del gobierno es útil y necesario. Lo hemos dicho fuerte y claro en Morelos, cero tolerancia a la violencia contra las mujeres no bajaremos la guardia ni retroceremos un paso en los avances que hemos dado por el contrario, vamos a reforzar acciones.